RACATACHECUN Ven y dime todas tus cosas Invítame a sentarme junto a ti Escucharé todos tus sueños en mi oído Y déjame escuchar tus manos Y regalarte unas pocas ilusiones Ay, ven, cuéntame una historia que me haga sentir bien Yo te escucharé con todo el silencio del planeta Y miraré tus ojos como si fueran los últimos de este país Ay, déjame ver cómo es que floreces Con cinco pétalos te absorberé Cinco sentidos que te roban, siete un poco de dulce Y seis gracias para vivirte Debajo de una misma luna Y otras nueve pasarán para ti Que nuevas flores me serán Y que cada estrella fuese una flor Y así regalarte todo un racimo de estrellas No dejes que amanezca, no dejes que la noche caiga No dejes que el sol salga Solo déjame estar Con tu papi ¡Tum, tum, 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 tum!